Más bailar, más diversión, hay más concurso, hay más canción, hay más Roberto, hay más sector, más, 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 más. Seguimos con más contenido en Más Roberto. Adelante Roberto Ángel. Muchas gracias. Saben ustedes que para este tipo de programa siempre se requieren opiniones. La opinión de una gente experimentada siempre es importante para llevar orientación, información a la familia. Sobre todo al hombre, al hombre joven, al hombre recién casado, al hombre que tiene una nueva novia, una nueva experiencia en el amor. Y qué bueno es contar con los consejos de mi amigo El Boli. Aplauso, aplauso, aplauso para El Boli. ¿Cómo está todo? Dime mi hermano. ¿Todo bien? Vamos bien, Roberto. Tú sabes, orientando un poco a la juventud descarriada. ¿Cómo fue? Orientando un poco a la juventud descarriada. Tú sabes que los jóvenes necesitan orientación. Claro, claro. ¿Y este es un escenario para eso? Mira ese, por ejemplo. ¿Qué? Mira ese muchacho. ¿Qué pasó? El de la trenza está en la de amarillo, pero hay uno en el medio. Siéntate al lado de ella, manín. Mira, cambia, cambia, cambia. Ahí al lado de ella. Ok. Como la do, ya tú sabes. Ok, ¿qué pasó? Mano muerta y para la boca. No, pero que no puede ser a ti. Usted no puede venir al programa. Roberto es así. Mano muerta, a la boca. ¿Así? A las dos. ¿Qué vamos a conversar en este momento, Boli? Yo entiendo que este es un escenario ideal para usted orientar, bien orientar a los seguidores nuestros. Fíjese, vamos a tomar el tema del programa, que es más. Sí, sí. Hay muchas cosas que necesitamos más. Más, Roberto. Más, Roberto. Y hay cosas que necesitamos, que existan más. Claro. Que pongan más. ¿Qué usted requiere como más? Vamos a ver. Que existan más viejas manteniendo jóvenes. Más viejas. No, no, espérese, 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 espérese. ¿Cómo más viejas manteniendo jóvenes? Hay un desequilineo, Roberto Ángel, entre los viejos manteniendo mujeres jóvenes, pero hay muy pocas viejas, según los estudios. Hay pocas viejas manteniendo... ¿Usted está aspirando a eso, Boli? Ando atrás de una vieja. ¿Cómo va a ser? ¿Pero por qué? ¿Vuelvo a ser un hombre joven que puede trabajar ahí? ¿Entonces para qué? Para que no me pida. No, pero así no... Me pide mucho, Roberto. No, pero que no puede ser. ¿Cómo es posible que usted esté hablando de esas cosas y que viejas manteniendo muchachitos? ¿Qué no puede ser eso? Pero con mujeres mayores manteniendo menores. Lo dije mejor, fue para la vaina estética. Ok, ok. Entonces cuénteme, aparte de eso, ¿qué otras cosas deben haber más? Necesitamos más moteles a bajo costo. ¿Qué? Roberto, es una injusticia que un motel cueste 800 pesos. ¿Tú sabes? ¿Que yo sé qué? No, ¿yo de qué? Yo, no, pero pérselo. ¿Yo? ¿Que yo qué? No, que tú sabes. No, no, señor. ¿Que tú sabes? No, no, pero escucha, tú sabes la economía del joven, cómo está. La economía del joven, pero no lo hago. Que a veces uno no tiene mucho dinero. Entonces, ¿puedo ir a dar un besito? No, no, pero así no. Es un hombre casado. ¿Atrá de nada? Mira, mi esposa está viendo el programa. Un beso para mi esposa. Beso para ella. Y para mi preciosa hija Miranda, que está viendo el programa también. Ella está disfrutando. La niña no entiende bien, o sea que... Sí, sí lo entiende. Pero antes, antes usted sabe. Tete sabe, entonces. ¿Qué? Ah, bueno. Tete. Ok. Entonces, Roberto, necesitamos también que cuando tú vayas a un motel con una novia nueva, te den más de cuatro horas. ¿Cómo fue? Te den más de cuatro horas. Explíqueme el concepto. ¿Por qué? Tú llegas al motel. Entonces, lo que tú la convences es que se sienta en la cama para hora y media ya. Ella se queda en el mueble. ¿A qué tú me trajiste? Normal. ¿Y qué hacemos aquí? Sí. ¿Qué tú vas a pensar de mí? Todo eso se lo dice. En la puerta para... Y en ese proceso se va una hora y pico. Una hora y media. Entonces, lo que tú pides, hay que pedirle una grande. Ajá. Y si tiene hambre, su chofán. ¿Por qué? Porque hay que jaltarla. ¿Por qué el concepto de grande y chofán? ¿Por qué? Porque hay que jaltarla. ¿Por qué hay que jaltarla? Para que esté feliz. La mujer jalta es feliz. Sí. Claro. Tú sabes. Porque yo sé de qué. Yo no sé. ¿Por qué me dicen que yo sé? Comida y trago. Comida y trago. Comida y trago. Esa es la clave del éxito. Sí. Entonces, después, a la tercera hora, ella decide recostarse en la cama. Así. Si hace así. Ajá. O sea, tú quítale ese zapato. Pasan 15 minutos. No me diga. Ya, el chino toca. Usted ha vivido esa experiencia. Claro. Ayer. No, no. Espérate. ¿Cómo ayer? ¿Cómo ayer? Espérate, Mariano. Espérate, espérate. ¿Cómo ayer? Explícame lo de ayer. Yo estaba en una tarima animada. Entonces, había una compueblana. Sí. Una criolla. Claro. Y cada día salía, boli, boli. Ya viene, muchacha. Yo no sé, porque era como las dos de la mañana. Ok, ok. A eso ahora me importa mucho. Ok. Entonces, era criolla de allá mismo del pueblo. Bien. A mí me gusta consumir lo nuestro. Ok. Yo estoy en San Cristóbal, una de allá. Una de allá. Ok. Le dije, déjame ver tu cédula. Porque los ganchos están a la vuelta del día. También. Entonces, después le digo, vamos para el Jetta. ¿El Jetta? ¿Qué es el Jetta? ¿Qué es el Jetta? El financiado. Ok. La vale de 50 cuotas ya. Ok. La monté a mi criolla y arrancamos para la 6 de noviembre. Sí. La 6 de la mañana, atrás de un vecino. ¿Qué? ¿Y qué te decía ella? No, que no. Que ella era la primera vez. Que sí, un cuarto. Y me dijo, no entre a la 3, que está del aire está dañado. ¿Qué? Oye. Una muchachita seria. O sea, tan rápida. Tan rápida. Pero nada, son experiencias que le pasan a uno. Claro. Entonces, ¿qué otras cosas deben haber más? Fíjate, Roberto, necesitamos que en los restaurantes gourmet, por favor. Eso de eso tú sí sabes. Restaurante gourmet. Un plato blanco. Oye, Juliana, más comida. Un plato grande, grande, blanco. Sí. Muy lindo, por cierto. Muy lindo los platos. Y en el medio, un pedacito de carne. ¿Por qué gourmet? No es para llenarse. Dos perejil para allá, dos perejil para acá, un tomático para acá, un tomático para allá. Y ya. Y ya acabó. Y ya. La cuenta en dólares. La cuenta dice US, ¿por qué? Si aquí es RD. La cuenta dice US. De verdad. Yo no he visto que me llevan. Yo nunca. Yo la mía la mato. Y si una muchacha te dice, Boli, llévame uno de esos restaurantes. La someto a la justicia. ¿Por qué? Por abuso de confianza. ¿Y por abuso por qué? Abuso es un abuso. Pero es una petición. Usted no la puede cumplir en eso. No, no, no. ¿Por qué? Es un abuso. Es un abuso. Siento, Boli, que eres como medio tacaño con las mujeres. Tacaño no. ¿Qué? Que yo tengo poco. ¿Qué es? Si yo tuviera, yo lo doy. Pero si yo llego hasta Pica Pollo. Chino, de los grandes. ¿Chino? ¿Chino? ¿Normal? ¿Tú lo has comido Pica Pollo chino? Sí, sí. ¿Nosotros no comemos eso todos los días? Los muchachos. Y te echan pechurina y fritos que se caen por los lados. ¿Así? Claro. Súper normal. Súper normal. Roberto, también necesitamos, necesitamos, necesitamos muchas cosas. Necesitamos más comprensión por parte de las esposas. ¿Por qué más comprensión por parte de las esposas? No puede ser. Eres un hombre casado, pero ¿tú sientes que has sido un incomprendido de tus novias? Hombres como tú que me hacen poner estos temas. ¿Por qué? Hombres casados. Ok. Hombres casados que se acercan a mí, no es tu caso. Un hombre casado se acercan a mí y me dicen, ¿qué te dicen? ¿Qué está pasando esto? Más comprensión. Más comprensión. No puede ser que el hombre salga un día a la semana con su novia y la mujer se quille. Y no tiene seis días contigo. No, no, perdón, 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 perdón. Pero usted no puede coger este programa para decir esas cosas. Eso está mal, boli. Dije que salió un día con una novia y que siguió qué cosas. Eso no puede ser así. Hay una frase que me enseñó mi maestro Irving Alberto. ¿Qué dice? Que el hombre que tenga su esposa seria y su novia seria que esté tranquilo. ¿Y ya? Y ya. ¿Y usted está así? No, pero que eso son malos consejos para la audiencia de este programa. La mujer debe entender. ¿Entender qué? Si su marido sale una vez a la semana, ya usted sabe que con su novia, no hay que decírselo. Déjelo ir tranquilo. ¿Por qué? No, pero para eso se divorcia ella. Ahí sigue con su novia. El equilibrio de una relación en la novia. ¿Quién dijo eso? Tú deberías saberlo. Yo no, pero yo no. ¿No, bro? Yo estoy recién casado. ¿Tú tienes novia? No, esposa. Afloja ahí. ¿Por qué? ¿Qué tiempo tú tienes casado? No, pocos meses. Ah, no, pues está bien. Dale chance. Es pocos meses. Al año que te busca tu novia. ¿Pero por qué? ¿Y por qué esos consejos? Para que mantenga el equilibrio, Roberto. ¿Pero cómo equilibrio? Pero explíqueme ese concepto. No, pues estoy yendo la misma campana. Si nada más oyes la versión de tu mujer, te obnubilas. Ajá. Y solamente ves así un punto. Mientras que tu novia te ayuda a cuidar a tu mujer. Vete para tu casa, negro, ve, que ya tu mujer te está esperando. ¿Ah, sí? Le compraste la leche a la niña. ¿Ah, sí? La novia que cuida. ¿La novia que cuida? La querida no. Una pregunta en ese sentido de novia. Me dicen que tú eres un hombre estable en tu relación. Claro que sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Es un ejemplo de estabilidad. Un ejemplo de estabilidad. Las relaciones que has tenido, que me imagino no son muchas, más o menos el tiempo en cuánto sila, más o menos. Bueno, mi última relación para todos son 28 días. Porque fue en febrero. Fue en febrero. ¿Cómo 28 días? 28 días duró. Pero explícamelo. Porque era en carnaval. Era para la vega que íbamos. ¿Y entonces cómo fue la cosa? En la guagua no encontraba. ¿Cómo se conocieron? Yo era, yo soy staff del medio. Sí, ok. Yo iba, güey, 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 la mujer que está sola, vamos cálmese, güey. Ella iba como sola y yo le dije, esta es la mía. Ok. Y le empecé a dar romo. Siempre hay que darle romo. ¿Por qué? Para que flojen. La mujer que bebe, cede. Si bebió, tú bebes. Pues no. Que lo unta. La mujer que bebe, cede. Entonces yo de aquí a la vega nos besábamos. Y de la vega para acá nos besábamos también. ¿Qué? Domingo tras domingo. Entonces nada más es una relación de domingos. Claro, negro. Porque eran en la guagua. Yo acuerda que yo tengo mucho trabajo en la semana. Ok, entonces ¿cuándo eso pasó? Yo quedé devastado. ¿Quedaste cómo? Devastado. Era la única que no me cobraba. Las mujeres cobran. Tú sabes. ¿Cómo que cobran? Tú sabes. ¿Cómo que cobran? No, 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 de la denominada por paga. ¿Cómo fue? De la denominada por paga. ¿Ah, sí? Hay algunas así. Bueno. Yo quiero darle un fuerte, un fuerte aplauso a Bolli. Que aunque los consejos no han sido del todo orientadores. Estaremos domingo tras domingo. Bueno, pero no me contaron esos consejos, ¿no? Con temas diferentes. Pero es así, no, Bolli, porque yo siento como que usted... Tú necesitas consejos. ¿Estás en tu primer año de casado? Uh-huh. Vengo con consejo para ti el domingo que viene. Consejo para... El primer año de casado. Bueno, señoras y señores. Ya lo saben. En lo que Bolli y yo nos ponemos de acuerdo en ese temario de la semana que viene... ¿Qué tú vas a hacer ahora? Juliana Péatrán. ¿Y a las 4? No, no, no. Me voy a... Tengo un almuerzo con mi familia. ¿Vamos para...? ¿Para dónde? Para Bocachita. ¿A qué? Para Máximo Playa. ¿A qué? ¿A qué? Ahí nos van pelotero y viajero. A proponito de eso. A proponito de eso. ¿Qué opinión te merece la alemana de este programa? Tú tienes visa, negra. Alemana, venga acá. Déjame el favor. Alemana. Ahí viene la alemana. Venga, alemana. Siéntese aquí. Para procrear. Venga, venga aquí. Alemana, siéntese aquí. En la medida de lo posible. Esto está complicado repetir hoy. Está abusando. Entonces, Bolli. Bolli, rápidamente. ¿Qué usted opina de la alemana, nuestra nueva compañera de trabajo? Hay que embarazarla. ¿Cómo así? Espera, espera. Bolli, espera. Bolli, pero ya está recién llegada. En los primeros tres meses. Espérate, pero ya está recién llegada. Antes de que sea... Antes de que empiece... ...paga en la Secretaría de Trabajo. En los primeros tres meses de prueba. Ok, pero ya está. Es un muchacho. ¿Pero por qué es un muchacho? Porque doña Rosa la va a amar. Dile, hola, doña Rosa. Hola, doña. Rosa, Rosa. Rosa. Y Bolli ahora. No, no, no. Bolli, Bolli. Y Bolli. No, no, no. Espera, espera. Así que... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Una presentación formal aquí, Bolli. Está buena. El nivel de las luces, por favor. Lo más romántico que se pueda. Pero es gratis, es gratis. Espérate. De pronto si es gratis. Es gratis, que es gratis. Se me va a querer. Espérate, sí, espérate. Venga, hay mujeres que me quieren y me quieren 3.000. Espérate, espérate. Me quieren y me quieren hacer esos 3.000. Espérate, espérate, espérate. Bolli. La alemana... Alemana, él es Bolli. Tú me puedes decir papi. No, 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 no. Como papi. Como papi. Nunca, pero como papi. Tengo para que entre confiarse. No, 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 Bolli. Pero el primer día de ella. Pero el primer día de ella, hoy. ¿Qué entiendes tú qué puede ocurrir con una alemana como ella en la República Dominicana? Porque son mujeres muy hermosas. Ella comienza ahora a trabajar en la televisión. Posiblemente pueda desarrollarse muy bien en la televisión. ¿Estás de acuerdo con esta carrera que ella ha elegido, Bolli? Hay que sacarlas rápido. ¿Pero por qué? Hay unos tigres que no perdonan. ¿Qué pasa? Hay unos tigres que no perdonan. Oye, te van a apretar un carro los primeros, escúchanos. Te van a mandar un carro. ¿Qué pasa? Pero no está el nombre tuyo. ¿Qué pasa? Si te pones mal, te los quitan. ¿Eh? Y por ahí viene diciembre, que vienen los peloteros. ¡Pero, pérate, Bolli! Ay, 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 ese los lunes. La pierdo. Un ya sea un lunes con los peloteros. Más nunca la vuelvo a ver. Y ya. Entonces, ¿cómo tú pudieras estar, Bolli, mantener una relación con una mujer como la alemana? A base de barriga. ¿Cómo así? La pongo gorda y le pego a su muchacho. En riego, vuelvo y le pego a otro. En riego, vuelvo y le pego a otro. ¿Así? Nada más. ¿Pero por qué? Es la única manera. Bolli, pero entonces, en esa situación, en esa circunstancia, ¿tú pones en duda tus cualidades, las características que tú tienes como hombre? No, 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 no. ¿Y entonces? Que hay unos tigres que nos perdonan. Sí, tú sientes que la competencia es muy forzada para ti. ¿Quién? Con tres domingos que tú tengas más aquí, me vamos a mandar una jipeta. No digas así, no digas así. Que no es así. No la asuste, Bolli. No la asuste. Que quede con Bolli. Con Bolli. Conmigo es la media amor que tú vas a tener del bueno. Ajá. Mucho macumba, para que lleguemos arrollando. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por ejemplo, un fin de semana con la alemana. Vamos a ver, un fin de semana con la alemana. La alemana dice, Bolli, llévame a paciente el fin de semana. Vamos a ver, el viernes. A Culval, en la Venezuela. Ok. Porque ahí nos pagamos. Ok, ¿por qué? Alvin, que es mi hermano, Dido, el chino. Ok, ok. La verdad es la firma. Ok, ok. Ahí va la firma. Ok, la firma. ¿Qué yo mencioné hoy? Sí, ya. Ya, ok. ¿Cómo la firma? Eso el viernes, el sábado. El sábado vamos para Macumba. ¿Ah, Macumba? ¿Ah, Macumba como el gato Peter? Nos metemos en la cabina, porque al gato le mandan litro y va, y nos metemos los dos gatos. La asiento ahí, la asiento ahí. La asiento ahí. Y me mandamos el gato. Entonces, madre, entonces. Le administramos los saludos. Ok. Le administramos los saludos. Ok. O sea, que le manda saludos y manda saludos. ¿Usted pone animal como el gato ahí también? No, no, el gato solo. Yo le recibo los saludos y el dinero. ¿Y el dinero? Como le mandan, salúdame, mil pesos por un saludo. ¿Qué? Yo voy a cobrar también. ¿Y el domingo? El domingo es para la DEMA en Lomina. La DEMA. La DEMA. Pero, ¿qué es esto? Pero, es una mujer fina. Pero, yo también. Y tengo que enseñársela. Aquí ella no va a sorprender, Naco. ¿Qué? Ella no va a sorprender. Tengo que llevarte a sitio donde tú sorprendas. Donde yo llegué contigo de la mano así agarré y digo, ah, qué sanki. ¿Ah, sí? Qué sanki. Boli ha dicho. Pero, ¿usted entiende que un hombre como Boli debe ser el compañero de su vida? ¿Un novio? ¿Un esposo? Sí, sí. ¿Un hombre con esas características así, así, o esa forma que usted le ha visto al Boli? Pero, claro que sí. ¡Ay! ¿Qué? Dime rápido. ¿Qué? Dime rápido. Bueno. Vaya, vayan luego allí. Vayan luego allí. Acompáñenme a la alemana, ¿eh? Acompáñenme a la alemana allí. Yo no sé si ella salga de nuevo. ¡Ay, Dios mío! Lo que sigue Juliana en vivo en este programa. Más Roberto. Adelante.